Edi Cristian Sien es el responsable de Expansión y nos va a hablar con motivo ya de la inauguración del Grupo Ardi y aquí en Marbella. La verdad es que está lleno y acaban de abrir prácticamente. Buenos días. Buenos días. Bueno, nos dejamos realmente expectativo a que abrierais, ¿no? Y ya por fin ha llegado el momento que ha sido las obras relativamente rápido y habéis abierto ya para Navidad, ¿no? Como estaba previsto. Sí, nosotros tenemos hoy el gran placer de invitar a todos los ciudadanos de Marbella y de San Pedro de Alcántara a probar nuestro surtido. Nosotros aquí ofrecemos la mayor calidad al precio más bajo y en plena milla de oro. Nosotros mantenemos el mismo precio que tenemos en toda España aquí en Marbella y aquí se han hecho unas instalaciones nuevas con una tienda, con una sala de venta de mil metros cuadrados, una zona verde muy bonita, una imagen moderno, nuevo, que se va a convertir en el estándar para toda España. ¿Cuántos supermercados de la cadena Ardi hay en España? Este es el número 260, en Andalucía tenemos 53 y aquí en la provincia de Málaga tenemos ahora 14 tiendas. Imagino que aquí en Marbella supone también dar mucho empleo, ¿no? Aquí a personas de aquí, ¿no? Sí, aquí para empezar se han contratado 10 personas y en función de cómo vaya la tienda se contratará más gente. Nosotros hemos querido apostar por Marbella porque es la octava ciudad de Andalucía y estamos convencidos de que tiene un gran potencial comercial y incluso estamos planteando abrir más tiendas en Marbella en el futuro. Es muy buena noticia. Y bueno, vamos a hablar también del horario que vais a tener todos los días y el horario. Sí, nosotros abrimos de 9 y media a 9 y media. Y abrimos normalmente de lunes a sábado y ahora en Navidad se abre también los domingos. La verdad es que con esto de la crisis es una apuesta muy fuerte, ¿no? La inversión, me imagino, que habéis hecho en este gran saludo. Sí, aquí hemos invertido más o menos 5 millones de euros, pero nosotros lo que queremos es que sea muy confortable para el cliente hacer sus compras. Tenemos un gran parking, tenemos pasillos anchos y extra cajas para que el cliente no tenga que esperar. Estaba viendo por ahí todos los precios puestos. ¿Son los precios que vais a mantener o son precios de apertura? No, son los mismos precios de siempre. Sí, sí. Y por supuesto intentamos todos los días mejorar. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Ahora me gustaría también tener una foto de todo el grupo. Así que vamos a estar dando la vuelta por aquí y ver lo que le ofrecéis al cliente. Gracias. Gracias. Nosotros, por supuesto, os invitamos a probar nuestros productos. Nosotros hoy estamos haciendo una degustación de los productos selectos que tenemos. Y invitamos a todo el mundo a que pasen por aquí, en la milla de oro, para ver nuestra tienda. Gracias. A ustedes. Buenos días, doña María. Salgo a pasear. Por favor, dígame, que le puedo comprar. Tengo frutas y verduras. Las recojo cada día y después las vendo en la... ¡Frutería! Tengo marisco y pescado. Los traigo cada día y después los vendo en la...